Mi nombre es Ana Socino, soy parte del Comité de Prevención de la Tortuna y en el marco de la pandemia a nivel mundial de coronavirus se ha visibilizado aún más la crisis carcelaria. Esto tiene que ver con las condiciones de detención y el hacinamiento. En el mes de abril en Mendoza, como en el resto del país, se han iniciado una serie de protestas, de reclamos totalmente válidos, totalmente legítimos. En estos reclamos las personas privadas de libertad han solicitado que se apliquen los protocolos de salud en estos espacios, como también se descomprima la población carcelaria, teniendo en cuenta a aquellas personas que integran los grupos de riesgos de COVID-19. Los pedidos por protocolos de salud tienen que ver con el servicio penitenciario y todos aquellos derechos de prisiones domiciliarias, libertad condicional y libertad asistida, tienen que ver con un pedido de la justicia. En Mendoza aproximadamente hay unas 5.000 personas privadas de libertad en condiciones infrahumanas y se constituyen estos espacios como posibles focos de contagio que exponen indefectiblemente la vida de las personas que allí se encuentran alojadas. Desde el Comité para la Prevención de la Tortura hemos acudido cada vez que se ha reprimido la protesta, hemos denunciado la violencia institucional, hemos recordado de alguna forma que reprimir es delito y que cualquier tipo de conflicto en estos espacios carcelarios deben ser desactivados a partir del diálogo y no con más violencia. Junto con otros actores comprometidos en la temática como SUMEC y la Liga por los Derechos Humanos se han interpuesto a Bias Corpus solicitando que se acelere el otorgamiento de prisiones domiciliarias, libertad condicional, libertad asistida a aquellas personas que están en tiempo de recibirla teniendo especial atención a los grupos de riesgo, aquellas personas que se encuentran en una situación de salud que los expone mucho más ante la posibilidad del contagio. Si bien el servicio penitenciario ya había restringido las visitas, estos habeas corpus, el juzgado de ejecución penal lo resolvió parcialmente si se otorgó permiso para que las personas que se encuentran allí alojadas tengan celulares para no cortar con los vínculos familiares. Sin embargo, creemos en que hay que seguir trabajando la problemática carcelaria. Junto con estos actores comprometidos, gracias a los medios comunitarios, se han podido visibilizar estas protestas, estos reclamos y de alguna forma se han constituido las mesas de diálogo a solicitud de todas estas organizaciones. Estas mesas de diálogo tienen el propósito de escuchar a las personas privadas de libertad y comenzar a evaluar la situación que amerita estos arrestos domiciliarios. Consideramos que la crisis sanitaria no podría ser abordada bajo ningún punto de vista por las infraestructuras carcelarias. El hacinamiento no permite el distanciamiento social. Hoy nos encontramos con siete personas por celda cuando estas están preparadas para cuatro y los sistemas de salud adentro no garantizan el acceso real. Consideramos también que la pandemia pone en evidencia la crisis de las cárceles. Sin embargo, esto es un tema histórico, hay que seguir trabajando. Apostamos a que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tienen que tener las iniciativas en políticas sociales y que aquellas políticas carcelarias que se implementen siempre tienen que estar en el marco del respeto de los derechos humanos con perspectiva de género, prestar especial atención en los jóvenes privados de libertad, en los niños y en las niñas que se encuentran encarcelados con su mamá, en las situaciones de discapacidad y por supuesto en las situaciones donde la salud se encuentra en riesgo. Por otro lado, desde el Comité de Prevención de la Tortura, que conforma también la Red por los Derechos Humanos en Mendoza, se viene señalando al gobernador Rodolfo Suárez la importancia de que la policía cese la práctica violenta en los barrios y en los espacios públicos como forma de controlar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bajo ningún punto de vista, el cumplimiento de la cuarentena puede estar sujeto a este tipo de medidas.